¿Qué es el día de ayer? Las llamas y la verdad es que no, la cámara estaba arriba y dije voy a hacer esto súper rápido antes que los bebés se despierten. Entonces eso fue lo que hice y ya lo terminé, ya está ordenado al menos esta sala fue la que decoré porque aquí es donde va a estar el arbolito. Así que ahora les voy a enseñar cómo es que me quedó. Aquí está Lucas, Rafael está durmiendo, está tomando su primera siesta, les voy a enseñar cómo me quedó. Ahora también algunos regalos y a ver, aquí está el arbolito. Este árbol es creo que de seis pies, no sé cuántos eran centímetros pero es de seis pies. Es el primer arbolito que Hunter y yo nos compramos cuando nos casamos y aún lo tenemos. No hemos comprado, obviamente creo que esta sala necesita un árbol más grande porque esta sala es inmensa. Pero no hemos podido comprar y este árbol está en buenas condiciones entonces lo vamos a usar otra vez. Y las esferas que nos compramos aquella vez eran rojas y doradas. Así que estas son las mismas que estamos usando. En la noche se ve más bonito porque está con luces. Ayer comencé a forrar algunos regalos. Ahí ya tenemos algunos y Lucas se emociona cada vez que los mira porque sabe que hay regalos. Y ya, a esta edad creo que él ya entiende que los tiene que abrir. Y para la parte de aquí arriba, mis amigos, miren mi nacimiento. Es un nacimiento que me compré en Perú. Aquí está el niño Jesús, los animalitos, ven, María y José y los tres reyes magos. Eso es lo que pienso que ellos son. En la parte de atrás tengo este arbolito dorado que mi suegra me lo obsequió. Me gusta. Esta es la imagen de Jesucristo. Ayer es no. Allá puse algo más. Y en la parte de acá puse Merry Christmas. Ok, ya he terminado de comer. Ya está feliz. Ya está feliz con esas patitas. Toma una siesta. Esta fue su segunda siesta. Toma una siesta de 30 minutos. No era la primera, era la segunda. Hey. Hey. Hey, mi guapo. Bueno, Rafael se despertó en mitad del momento que les estaba enseñando la sala. Y ya está tranquilo porque le di de comer, le cambié el pañal, le cambié la ropita porque había como siempre que toma la leche se le sale leche o se moja la ropa. Entonces ya está sequito y con comidita. Así que voy a seguir. Tengo más regalos que forrar. Este año la lista de regalos ha crecido un poco porque hay nuevos bebés, más niños. Entonces una tradición nuestra es que damos regalos a todos los niños de la familia. No tiene que ser algo muy caro, sino algo significativo. Algo puede ser un pequeño juguete. Lo importante es tener presente a todos nuestros, a todos los niños de la familia. Con estos son los que estoy forrando estos cuatro colores. Los encontré en Target. Me gusta este de acá. Este de acá que tiene varios colores como bolitas. Tiene escarcha también. Este de acá usé el año pasado. Este año lo estoy usando en muy pocos regalos. Y este de acá que es, este es el que tenía en más cantidad. Así que usé también bastante estos. Y me compré los lazitos ya hechos. Así que esos son los lazos que estoy poniendo en los regalos. Y voy a continuar ordenando. Miren este arbolito que me encontré en la sección del dólar. Es muy bonito. Lo voy a poner en el cuarto de Rafael. Miren este arbolito. 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 I might be crazy, but I think you're feeling too Like a vibration right between us with a beautiful tune Could we fall in love in this winter wonderland? Cold night, but warm inside Already said a little way that you will stick around Is this here I'm really hoping for? A kiss under the mistletoe A kiss under the mistletoe All the stars shine a lot of pride in Or is it just your eyes that I lit something in me Mis amigos, en la tarde, en la mañana creo Terminé de forrar los regalos que tenemos que llevar hoy día A una fiesta de navidad Y me faltan forrar muchos más regalos todavía Pero ya eso lo haréis mañana El día de hoy tenemos una fiesta en una casa de unos amigos Es como una celebración de navidad Vamos a hacer intercambio de regalos Y lo más bonito es que la mayoría viene de sentencia latina Así que estoy emocionada por eso Andrea llegó Y el plan es este Lucas, vamos a ir todavía después de la cena Lucas se va a quedar con nuestra abuela Porque ya es más grandecito Y Lucas podía dormir fácilmente A Rafael lo tengo que llevar a casa de mi suegra Voy a ir yo y hacerle la rutina allá para que Rafael se quede durmiendo Y mi suegra solamente le esté echando un ojo cada vez que se despierte Porque la fiesta solamente es para nosotros los adultos Entonces ese es el plan para el día de hoy Estoy yendo vestida de rojo Porque es navidad Ya no tengo mi espejo aquí Si no les enseñaría lo que estoy llevando Pero Ay, mi brazo se cansa Me puse una blusa roja Con un pantalón negro Y nada, tengo ya todo listo en el carro Los regalos, mi abrigo Porque ya está haciendo finalmente Ya está haciendo frío aquí en Arizona Y el día de hoy prendimos el calentador en la casa también Y eso es todo Hunter va a ir conmigo Está ahorita ayudando a una persona a meter una puerta al garaje Para que va a ir en la casita Y Hunter también trajo los groceries Los alimentos del mercado También lo ordené y Hunter lo recogió Así que eso Lo voy a meter a la refrigeradora Acabamos eso Y nos vamos con la misma Yo me voy creo que antes A casa de mi suegra Para hacerle la rutina a mi bebé Y dejarlo dormir allá Para que no sea un trabajo enorme En la casa de mi suegra Y ella está un poco relajada Y ese es el El plan Ay, no sé por qué traje eso Por si acaso lo voy a llevar Son unos labiales Ah Eso es, mis amigos Eso es Mire, te estoy llevando el cabello Lacio Esta vez me lo aquí Me lo cifre Me lo cepille Súper rápido Para Ah Esto de acá es el que uso Este de acá Es de la En realidad no importa la marca Lo encuentras en Amazon Y a mí me saca de apuros Me gusta hacerme esto más Que el planchado Con la plancha Porque ese te da como un Un look más natural Como más caído Y se ve más saludable En cambio la plancha Te da como Súper tieso Eso es, mis amigos Así que yo Ya me voy Porque el jueves Me necesitan Acabo de salir Y esto es lo que veo Miren ¡Miren! 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 ¡Mamá! Está tocando a Bartolito Bartolito en un cancho Que viviría muy feliz ¡Mamá! 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 ¡Christmas! ¡Ya le dolié el dedo! ¡Muy bien, Lucas! ¿Sabes tocar música de Navidad? ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Muy bien! Cuidado, mi amor, tu cabeza casi se golpea Cuidado Y tú necesitas crecer todavía Aquí están los más regalos, Forré Forré los regalos que ya puse en el carro Oh, les quería enseñar de noche En el video anterior les dije Que de noche se ve más bonito Ahí está Acabamos de dejar a Rafael en casa de mi suegra Lo dejé durmiendo en un corralito Y le dejé las instrucciones Y vamos a estar de regreso como a las 10 de la noche Para recogerlo Y nuestra abuela ya nos envió un texto De que Lucas ya se queda dormido Así que son las 7 y media Y estamos ya felices Que nuestros bebés están durmiendo los dos Y que nosotros podemos divertirnos Es la primera fiesta que vamos solos Después de años No, años Más o menos un año Y estamos felices Merry Christmas Estoy emocionada ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Oh, esa es mi canción favorita No, el resto es que ya Santa Claus You better watch up You better not cry You better not power I am telling you why Santa Claus is coming To town He's making a mistake He's checking it twice He's gonna find out who's naughty and nice Santa Claus is coming To town He sees you when you're sleeping He knows when you're awake He knows if you've been bad or good So be good for goodness sake You better watch out You better not cry You better not pout I am telling you why Santa Claus is coming To town The person who gets it You can't steal it anymore So basically the person that goes first is screwed You can steal any present you want right now Oh, shake them? Dude, there's a live animal in ours It's like Really, fellas? Oh, hey now Oh, hey now Well, it's because we're losers Oh, you can't tell it Oh, you can't tell it Oh, you didn't ask before He's qualified Oh, awesome She's out You just kicked her out of the house I don't know if asked before I don't know if asked before Yeah What is it? What is it? Old spice Limited edition deodorant Oh Okay, that's freaking awesome It's a deodorant holder and it's like a It's like a dragon It's like a dragon It's like a dragon Wait, what? It's like a dragon It also comes with deodorant Yeah, it has deodorant Don't lose your cool Oh, cool Oh Coolometer I think it's a game Oh, it's a game Oh Puzzle? Yeah Oh, my God Nobody steals this from me Please steal it Please steal it Please steal it I was just like, please steal it That's so rich What is this? Don't lose your cool Okay That's four pieces It's just the gift Caleb, you're so lucky Wait, everyone who's not wrapping, sit down Wait, there's only three Wait, I'm only wrapping No, your wife abandons you Yeah, she's wearing candy Yeah Am I for dinner? Oh, wait, what am I doing? I'm just gonna blow my left I'm gonna do it Okay, where's my phone? No sabotaging I'm going to sabotage on it So I want to win I'm off it I'm off it That might film me I'm not close I'm ready for the bathroom I'm ready for the bathroom Yeah One hand One hand One hand One hand One hand One hand I actually love this I have one I have one Like a white and blue one Oh my god Okay, Jenny and Danny are so close Wait, is Jenny just doing What do we have? Oh my god 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 Good job Okay Oh my god Oh my god Oh my god Otras ganamos La competencia de jugar regalos Y ahora van a... Y ahora van a jugar los varones Y el resto de parejas Y ahora van a jugar Wait, is this right here? Yeah Oh my god We're like... I want to do this Wait, where's the thing? Thank you Look, Hunter? No se porqué hace con la masca Jeremy and Jen Hailey and Joe Tanner and Hunter Caleb and Vanessa Ready? Set Go! Go! This is gonna be a disaster Their hunting tanner The best and the worst couple Oh my god 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 What is this? 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 It's between like... This is... This is... The pretty one right here Oh my god Tienes que usar una mano Oh, mira a Caleb en Vanessa So far the freedom is right here Ok, vamos al de Hunter Como este en el canal Go, go Son tramposos todos estos Ok, deberíamos haber ganado Perdedores Perdedores todos ustedes Jacky, faster Oh no, it's cake I don't have cake Luther, let's go Hey, hey You should have been prepared Jacky, apúrate rápido Jacky, usa tu cuello It's kind of loose right here Steve, Steve to win Ahhhh No, it's not too good job guys Ok, no Wait, so who won? Hahaha Wait, someone just started I should grab it Who won? No, no, out of it I can't take it Oh my god I feel like I'm taking advantage of my moment I can't take it That guy is alive I can't take it I'm only gonna fight I'm gonna beat the numbers I'm gonna beat the numbers Wait, 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 wait What is that? What is that one? I love this one You may see the numbers I love that one I love that one I love that one I love that one No way No way No way ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!